Te fuiste de mí, como se va la luz en una tarde que es dejándome las cosas malas sin saber qué hacer. Ahora sin ti, mi vida es una noche que no tiene fin, alucinante insomnio cotidiano morir. Ahora sin ti, mi vida es una noche que no tiene fin, alucinante insomnio cotidiano morir. Noche tras noche, mi pensamiento mata de ti. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué cosas estás haciendo sin mí? Dime bien que acaricia, que boca me roba tu querer. Con mi olvida, con mi desperdicia tu amor. Noche tras noche, día tras día, cuela dormía, la de vivir sin ti. Noche tras noche, día tras día, cuela dormía, la de vivir sin ti. Corrido, el sabor peruano y argentino. Te fuiste de mí, como se va la luz en una tarde que es dejándome las sombras sin saber qué hacer. Ahora sin ti, mi vida es una noche que no tiene fin, alucinante insomnio cotidiano morir. Ahora sin ti, mi vida es una noche que no tiene fin, alucinante insomnio cotidiano morir. Noche tras noche, mi pensamiento mata de ti. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué cosas estás haciendo sin ti? Noche tras noche, mi vida es una noche que no tiene fin, alucinante insomnio cotidiano morir. Noche tras noche, día tras día, cuela dormía, la de vivir sin ti. Te fuiste de mí, como se va la luz en una tarde que es dejándome las sombras sin saber qué hacer. Gracias por ver el video